Estoy desolado. Reyes, me ha dicho cosas muy feas. Bueno, es normal. Llevamos por un tiempo a señalar que le sigues amando a mí. Pues si yo no... Tranquila, estoy contigo en esta encudijada. Te hago la maleta y te vienes a casa. Enrique, ¿qué? Es que yo no me voy a mudar, no tengo... Fíjalo, fíjalo. Mejor en plan novios, cada uno en su casa. Como cuando éramos jóvenes y inexpertos. En cuanto a Reyes le den el alta que coja sus cosas y nos deje vivir nuestro amor. Pues ya le han dado...